Continuamos aquí en la fiesta de la Tortita Negra en Verdier, donde esto explota, es todo un éxito. Camilo, César también, acompañando y bueno, obviamente siendo parte de este encuentro. Hola Eli, la verdad que un marco inmejorable. Estamos contentos, tuvimos en Inés Indar hace un rato, que arrancamos el torneo localidades, con un lindo marco y bueno, hoy tenemos la verdad que una fiesta de la Tortita Negra, con un plus creo que tiene un valor, se nota felicidad, me parece que la emoción de la gente es mucha, porque después de un año y medio tan complicado que vivimos, me parece que la gente necesita juntarse, divertirse y bueno. Y la verdad que con coordinación de la Dirección de Cultura y la Municipalidad, creo que junto con la gente, ha podido hacer una fiesta récord. Se acabaron las Tortas Negras y creo que los shows hablan por sí solos. La verdad que estamos muy contentos, estamos chochos. Sí, sí, ni hablar. Bueno, y César Larrude, digo, como Director de Cultura, ¿esto es impecable? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que después de tanto trabajo en la organización, la expectativa que se va generando va creciendo día a día y llegar a este momento, con este marco de público, con esta cantidad de vecinos y vecinas disfrutando del aire libre, de Verdier, que es un pueblo que está hermosamente lindo, gracias a nuestro delegado, Quique Escalzo. La verdad que sí, una emoción muy grande y bueno, tratando de disfrutar también porque organizar un evento como este requiere de caminar y andar mucho durante toda la semana en el predio y bueno, y mucho más. Pero contentos, muy contentos por el disfrute que se ve en las caras de todas las personas. Sí, una fiesta ejemplar, como el pueblo de Verdier se merece y como el pueblo de Salto se merece. Mañana hemos decidido cursar una nota a la Cámara de Diputados y a Senadores de la Provincia de Buenos Aires para declarar la fiesta provincial. Ojalá que tengamos éxito porque me parece que ha crecido mucho. Viene gente de otros lados, vienen a Verdier, les gusta Verdier, les gusta Salto y me parece que debería ser así o por lo menos nosotros pensamos así. Así que vamos a esperar a tener eco. Bueno, ojalá, ojalá que así sea porque es una buena oportunidad realmente y esto se lo merece realmente. Y también muchos emprendedores se convocan, no hay ningún problema, todos vienen, cargan sus cosas y salen adelante. Sí, tenemos de todos los rubros además, artesanías, emprendedores, personas que venden productos que compran, heladerías, cervecerías, jugos licuados, están participando instituciones educativas también. Bueno, la fiesta es abierta a todas las personas que quieran participar y ser parte de esto. Muy bien, muchísimas gracias. A vos, Eli, gracias.